El actoral, sí, mis comerciales, publicidades, sí, los ve. Pero no le he dicho lo de la serie porque, pues, salen los besos. Y como es una costumbre musulmana, me da miedo. La generación de actores que se ha sumado al Fundo Isito ha llegado realmente a recargarlo. Exacto. Y recordemos que ella apareció así un cameguito en el primer capítulo de esta temporada, sacándole la vuelta a Jaimito. Y regresó y se quedó. Vamos a ver. ¡Holi, holi, gente! ¿Cómo están? Hoy me encuentro por las calles de San Luis porque he venido a conocer a una chica que le está rompiendo en la serie Al Fundo. Y sí, te estoy hablando de Kimberly, la Kimberly, pues. O sea, la actriz Brenda Matos. Y hoy quiero conocer un poquito más aquí en En Boca de Todos. Así que, acompáñenme. Muchísimas gracias, Brenda, por abrirme las puertas de tu casita. Eres bienvenida. Cuéntame tu nombre completo para que la gente te conozca. Brenda Vanessa Matos Padoli. ¿Cómo ha sido esto de la incursión en la actuación ahora en una serie tan, pero tan importante como es el Fundo Isito? Ha sido un sueño hecho realidad. Yo comencé desde el 2018 para estudiar, pero nunca lo publiqué en mis redes sociales. O sea, era como que me lo tenía guardadito, ¿no? Siempre posteaba cosas de modelaje, pero esta vez dije, este año voy a trabajar en una serie o una película. O sea, ¿tú lo decretaste o ya sabías o tenías ahí por ahí el tilingue que ibas a estar? Lo manifesté. No, el manifiesto sí rea esas alturas, esa cantidad, esa magnitud. Y yo estoy que manifiesto a un hombre con plata, a un jeque millonario. Dios mío, ¿cómo? ¿Qué te han dicho en tu casa? ¿Tu mami, tu papi, los familiares, los vecinos te reconocen? ¿Cómo es eso salir a las calles? Mi papá está contento. Mi mamá todavía no se entera porque está en otro país. ¿En dónde está? En Japón. ¿Hace cuántos años? Ya no la veo 20 años. Oh, me muero. Tú tienes 23, eres chibolita. 24. Ah, 24. ¿Nunca le has pasado el reel? ¿Nunca le has dicho mamando? Mírala. Claro, mi reel electoral sí, mis comerciales, publicidades sí, los ve. Pero no le he dicho lo de la serie porque pues salen los besos. Y como es una costumbre musulmana, me da miedo. Oh, my God. ¿Tiene costumbre musulmana? Bueno, yo nací en Japón, pero mi mamá es indonesa, mi papá es peruano. ¿Tu mamá es de? Indonesia. Indonesia. Ella se había ido a trabajar a Japón. Exacto, mi papá también. Mi papá también se ha ido a Japón. Y allá se conocieron, se hicieron y ahí naciste tú. Sí. Pero me estabas contando, yo le había preguntado, pero que obviamente todos los días aprendemos algo nuevo. Y tú no puedes ser japonesa. ¿Tú qué me estabas diciendo? Lo que pasa es que según la ley japonesa, si tus dos padres son extranjeros, no puedes ser japonesa. O sea, tú eres peruana indonesa. Exacto. ¿Qué es lo que más te gusta hacer también en tus ratos libres? No sé, música, repostería. Modelaje. ¿Sabes qué? Hay que hacer unas pasitas, unas poses de modelaje. ¿Qué tal? He llegado a las manos correctas. Mira. Primero tienes que estar bien erguida. Ahí derechita. El abdomen lo tienes que apretar. Mete todo. Acabo de comer lentejitos de mano, esto no es bueno. Y ahí va caminando Brenda Matos. Con un metro setenta y cinco. Cincuenta y cinco quilazos. Voltea para acá, cachetea para el otro lado. Ah, mirada matadora. Y ahí va Marianita, uno setenta, sesenta, noventa, revienta. Me imagino que también habrás hecho books, ¿no? Claro, yo tengo mi book completo de modelo, pero siempre hay que estar renovando, porque de repente te cambias el look y necesitas más fotos, ¿no? Con ese look. ¿Hace cuánto tiempo tienes ese look? Desde febrero de este año. Ah. Por modelaje. ¿Y por modelaje? O sea, ¿qué le pidieron? Me lo pidieron. Me dijeron, ¿puedes cortarte el cabello? Y les dije sí. ¿Y cómo antes lo tenías? ¿Largo? Era de color marrón, larguito y sin cerquillo. Nada, nada, nada. Y yo, por chismosa de estar viendo tus fotos, no te he preguntado más detalles acerca de lo del modelaje. Sí, ahorita estoy realizando clases, coaching, con una socia y mejor amiga. Espera, espera, repite. Coaching. ¡Oh, esa pronunciación! O sea, que me hablas el inglés también. Por supuesto, estoy en inglés. Yo estoy en avanzado uno, ¿ah? Me muero. Estamos brindando clases. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba modelfactor.db. Son clases para chicas que quieren incursionar en el modelaje y también para las que no. No, simplemente quieren aprender a posar, soltarse, a desenvolverse y a subir el autoestima. Oye, bueno, escúchame, ¿y ahora qué nos toca? ¿Vamos a almorzar algo? Ay, tengo una idea increíble. ¿Sabes qué? Vamos a entrenar. ¿Entrenar? Sí, claro, obvio. Ah, te voy a... ¿Entrenar? Vamos que sí entre... Ya, bueno, entonces nos vamos. Ya, avance. Avance nomás. Pero tú vas a ir conmigo. Sí, sí, mejor me cae quinta. Oye, ¿qué importante es eso? Agarrándonos un poco lo que ella comete en la nota y cómo se da esa situación donde ingresa la actuación, ¿no? Se había dedicado mucho tiempo al modelaje decretando, ¿no? Asumiendo que eso iba a pasar. Ella dijo, voy a actuar en una película, una serie, este año y tarán. ¿Qué importante es eso? Hay que decretar. Hay que decretar y luchar por tus sueños, por tus objetivos. Porque a veces sueños suenan como que... Muy lejano, muy lejano. No, no, por tus objetivos, que pueden ser próximos, de corto plazo, mediano o largo plazo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va?